¿Cómo están chicos? Bienvenidos a esta clase de Lógico Matemático. Empezamos así nuestra semana. Bien, veamos. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo. Vamos a trabajar un tema muy, muy importante para todos nosotros, porque nos va a servir a lo largo del desarrollo de toda nuestra vida estudiantil. Bien, el día de hoy vamos a trabajar las sumas llevan, también conocidas como sumas con canje. Entonces, estamos listos y vamos a empezar. Vamos a leer el siguiente problema. Bien, para saber cuántos lápices tienen los dos juntos, ¿qué debo realizar? ¿Una suma o una resta? Claro que sí, debo realizar una suma. La suma de los 37 lápices que tiene Manolito, más los 25 lápices que tiene Julio, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, como en toda suma, tenemos que empezar trabajando con nuestro tablero posicional, en el cual vamos a colocar nuestras cantidades. Mira, en la primera parte he colocado en el tablero posicional las cantidades en gráficos. Mira, he colocado los 37 lápices que tiene Manolito, más los 25 lápices de su amigo Julio. Entonces, tengo que empezar a sumar. Como siempre, voy a empezar a sumar desde las unidades. Entonces, tengo que 7 más 5 es igual a 12. Muy bien. Pero como no podemos tener dos cifras en la unidad, me voy a quedar con el 2 de la unidad y voy a subir una decena. Voy a llevar una decena. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Aquí ya está el gráfico un poco más ordenado porque ya llevé la decena. Entonces, habíamos dicho que si sumaba 7 más 5, tenía 12. Dejaba el 2 de la unidad y llevaba una decena. ¿Verdad? Entonces, ahora me toca sumar las decenas. Sumo 1, que llevé, más 3 y más 2. ¿Qué me dará como resultado? 6. Finalmente, tendré el resultado. ¿Cuántos lápices tendré? Sí, entre los dos, entre Manolito y Julio. Entonces, tendremos 62 lápices. ¿Todavía es un poquito confuso? No te preocupes. Entonces, con el siguiente material, vas a ver que ya no va a haber ninguna confusión. Mira, te lo presento. He realizado para ti este material, que lo vas a encontrar adjunto en esta clase, en la plataforma de Cubicol. Mira, este material consta de lo siguiente. Un tablero posicional y números. Tendrás que recortar estos números. El tablero posicional no se recorta. Se va a usar tal cual está aquí. Solo vamos a recortar todos los numeritos y los signos más que tenemos en estas dos hojas. Nada más. Recuerda que puedes imprimirlo o puedes dibujarlo. No hay ningún inconveniente. Como mejor se acomode tus necesidades, lo puedes trabajar. ¿De qué forma lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Mira, te voy a enseñar. Una vez que ya hemos recortado los números y tenemos nuestro tablero posicional listo, vamos a practicar. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mira, vamos a ver el primer problema. Allí lo tenemos. En mi jardín hay 65 rosas rojas y 28 rosas amarillas. ¿Cuántas rosas hay en total? A ver, vamos a ver, te voy a enseñar. Mira cómo vamos a usar el tablero. Vamos a colocar en primer lugar el signo más para no olvidarnos que estamos realizando una suma. Y empezamos. Colocamos en el tablero posicional las 65 rosas rojas. Y luego vamos a colocar también las 28 rosas amarillas. Y ahora sí estamos listos para sumar. Vamos a cubrir un momento esta suma y quiero que te fijes solamente en el 13. El 3 de la unidad. Y tenemos también una decena, ¿verdad? Vamos a ordenar los números en su sitio. Puedes guiarte con las flechas. Subimos el 3 a las unidades y llevamos una decena. La llevamos a las decenas. Ahora sí estamos listos para terminar la suma. 6 más 1. 7 y 7 más 2. ¡Excelente! 9. Entonces, hemos terminado nuestra suma llevando. Bien. Vamos a ver entonces. Terminamos nuestro problema. Y luego nosotros realizamos nuestra solución, ¿verdad? Colocamos las 65 rosas rojas. Y luego colocamos las 28 rosas amarillas, ¿verdad? Entonces, sumamos. 5 más 8 nos dio 13. Dejamos el 3 de la unidad y llevamos una decena. Y luego sumamos las decenas. El 1 que llevamos más 6, muy bien, nos dio 7. Y 7 más 2 nos dio 9. Entonces, tenemos que hay 93 rosas en total. ¡Excelente, chicos! Vamos a ver un segundo ejemplo. Allí tenemos nuestro segundo problema. Tengo una bolsa con 57 caramelos. Y mi abuela me regala 23 más. Vamos a usar nuevamente nuestro material para las sumas. Veamos. Ahí está. Colocamos el signo más. Recuerda que estamos realizando sumas. Y empezamos. Colocamos primero los 57 caramelos que yo tengo. Y luego voy a colocar los 23 caramelos que me ha regalado mi abuela. Y estamos listos para sumar. 7 más 3 es igual a 10. ¡Excelente! Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerda que el 0 corresponde a las unidades y el 1 corresponde a las decenas. Vamos a ubicarlos en su lugar. Llevamos el 0 a las unidades y subimos una decena. Ya está. Podemos seguir sumando. 1 más 5. 6. Muy bien. Y 6 más 2 es igual a... 8. Perfecto. Ya tenemos nuestra respuesta. Vamos a ver. Realizamos nuestro tablero posicional. Donde pusimos nuestros 57 caramelos. Y los 23 caramelos que me regaló mi abuela. Entonces tengo 7 más 3, 10. Dejé el 0 de las unidades y subí una decena. Llevé una decena. Ahora sí, vamos a sumar. 1 que llevé más 5, me salió 6. Y 6 más 2, me dio como resultado 8. Finalmente, ahora tengo 80 caramelos. Veamos un último ejemplo. Ahí lo tenemos. En un campo hay 52 ovejas y 39 vacas. ¿Cuántos animales hay en total? Vamos a ver. Presta mucha atención. Empezamos, como siempre, colocando el signo más. Recuerda que estamos realizando una suma. Y colocamos en el tablero posicional las 52 ovejas que tengo en el campo, ¿verdad? Y luego, las 39 vacas. Las 39 vacas. Allí están. Ahora sí, estamos listos para sumar. 2 más 9 es igual a... Muy bien, 11, ¿verdad? Ahora sí, sin tapar de frente. El 1 de la unidad, los paso a las unidades y llevo una decena. Estoy listo para sumar. 1 más 5 es igual a 6. Y 6 más 3 es igual a 9. Entonces, tengo como resultado 91, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo lo hice? Recuerda que tenía 52 ovejas en mi campo y 39 vacas. Los coloqué en el tablero posicional y realicé mi suma siempre empezando por las unidades. 2 más 9 me dio como resultado 11. Dejé una unidad y llevé una decena. Ahora sí, vamos a sumar. Una decena que llevé más 5, 6, ¿verdad? Y 6 más 3 me dio como resultado 9. Entonces, en total hay 91 animales. Facilito, ¿verdad, chicos? Yo sé que ese material les va a estar de mucha utilidad para aprender a sumar llevando. ¿Hasta cuándo lo vas a usar? Lo vas a usar hasta que te sientas seguro de hacerlo por ti mismo. Hasta que ya consideres que no es necesario utilizarlo más. Entonces, ahora solo te queda practicar. Aquí está. Vamos a revisar tus libros. Vamos a trabajar en primer lugar tu libro de actividades. El libro del botón verde que tiene el número 1. Vamos a trabajar la página 83. Y en el libro de razonamiento matemático vas a trabajar la página 38 y 39. Recuerda que si no tienes libro no hay ningún problema. También encontrarás tareas adjuntas que puedas poder resolver para poder practicar. Bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado esa nueva forma de sumar. ¿Sumas llevando o sumas con canje? Nos vemos en una próxima clase.